Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al grupo Maestros del Plectro de Edo. Lo permitido es deuda, vamos a ir al grano. Vamos a atender hoy una de las primeras obras de nivel medio dentro de la Escuela del Plectro de Edo. En este caso, hice una escogencia entre varias obras, y donde están, por ejemplo, la síntesis, que fueron las obras que compuse para estudio del Plectro de Edo. Está el mismo vuelo del Moscardón, un nivel medio dentro del estudio de la Escuela del Plectro de Edo. Después le diré por qué están dentro del nivel medio. Y esta que escogí para el presente tutorial, que es el presto del concierto de verano de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, que me la han visto ya interpretar en algunos videos. Pero la escogí porque me presenta varios procesos que son importantes de destacar dentro de la escuela. Lo primero que debo decir es que, lo mismo de siempre, lo voy a hacer a modo de estudio. Esto quiere decir que en lo personal no la tengo montada como para un concierto. Sin embargo, sí tengo vistos los procesos, claro, de la obra, porque la he estudiado antes, la he interpretado antes, como ustedes bien saben. Pero aquí vamos a establecer básicamente lo importante que es que ustedes tengan el acceso a la información. Si lo hago a velocidad de concierto, a como se esperaría, sea interpretada, no se va a ver realmente qué es lo que queremos aportar al grupo. Porque necesito realmente que se estudie el concepto. Esto no es para grabación de disco, no es para grabación, para el desarrollo de una actividad concertística mía, sino en estos momentos es una actividad de corte pedagógica. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el presto del concierto de verano de Antonio Vivaldi de las cuatro estaciones. Bien, iniciamos entonces la obra, este, mantiene un pedal de dedillo en la nota Sol, que vamos a iniciar con el dedo índice, y después va a pasar al dedo medio. Fíjense lo que hago con el dedo medio. Inicia el índice, y el medio agarra el mismo movimiento del dedo índice. Es decir, no pierde la secuencia de la ondulación del dedo. Entonces, tenemos el principio donde hacemos esto. Lo voy a hacer lento. Ahí también el dedillo. Cambio el dedillo. Seguimos. Y comienzan las escalas. Pero me voy a detener antes para volver al principio, ¿verdad? Donde quiero que se note el movimiento de ondulación. Es un movimiento redondo. Donde yo estoy apoyando el dedo. Mejor dicho, no apoyando, sino creando una tensión. Tanto en su entrada hacia la palma de la mano, como en su salida. Y eso es lo que va a producir potencia en el sonido, aparte de otras condiciones que vamos a ver y que eran trabajadas en la mandolina, ¿no? Por Iván Adler. Así como vamos a ver también otras formas analógicas que yo desarrollé en torno a las artes marciales. Por ejemplo, al golpe de una pulgada que mostraba el maestro Bruce Lee. Que era un golpe que viajaba a muy poca distancia, ¿verdad? A muy poca distancia. Y podía hacer un derribo de una persona de unos 80 kilos con facilidad hacia unos 3 metros de separación del momento del impacto. Entonces, esto es un poco lo que hacemos aquí aplicando otra de las estructuras. Por ejemplo, acercamos un poquito la cámara, ¿verdad? Un poquito. Un poquito. Para este... revisar el movimiento también del codo, del hombro y de la muñeca. Si hacemos esto... Cambio de dedillo. Movimiento redondo, ¿ves? Vamos a separar un poco la cámara. Eso lo vamos corrigiendo. Estoy frío en estos momentos, pero bueno, vamos a ir corrigiendo eso a medida que va calentando el video. El otro punto importante está en esta mano. A la hora voy directamente a las escalas, ¿verdad? Que es el martillo y rebote que desarrollaba Iván Adler en la mandolina. Que es lo mismo a un ligado ascendente y descendente. Con la diferencia de que se está pulsando al mismo tiempo. Ahí un poco de suciedad. ¿Verdad? Va aumentando la velocidad. ¿Verdad? Y empieza a sonar un poco más limpia la ejecución porque va ayudando un poco más el trabajo del dedillo. Parece mentira. Es más potente dentro de la velocidad que al hacerlo lento. Al hacerlo lento el control es distinto. Entonces sería algo como ¿Verdad? Aquí viene otra de las dificultades que es el mantener el pedal en Sol. ¿Verdad? Hay varias maneras de hacerlo. Yo por lo general taco así pero también se pudiera desarrollar de esta manera. Y aquí me quiero detener por lo siguiente. Lo voy a hacer lento. Vamos a acercar la cámara. Vamos a acercar la cámara. Aquí, este punto es importante. Normalmente he dicho que la secuencia del dedillo y de la digitación de las escalas vamos a devolvernos un poquito hacia arriba. Las escalas deben mantener un tipo de secuencia que permite que el dedillo no detenga digamos su ondulación natural. o sea que siempre haga esto cerrar abrir cerrar abrir pero hay casos donde no se puede desarrollar por diferentes causas como este fíjense ¿Qué está pasando aquí? Tengo dos notas y tengo que pasar a la segunda cuerda pero el dedo ya me está quedando en modo abierto es como decir que tengo una arcada que tiene que volver a bajar entonces ¿Qué hago? El movimiento redondo que ejerce el codo y la muñeca así como también el hombro me permite pasar un poco de largo a la siguiente cuerda sin este sin crear sonido en ella ¿Ven? Ya estoy en la segunda cuerda y entonces ya puedo ahí también me está pasando lo mismo entonces ¿Qué hago? Lo mismo ¿Ven? Como pasé a la primera cuerda fíjense esta es prácticamente una obra o el arreglo como tal está diseñado para la ejecución de estos tres dedos el anular solamente tiene un pequeño momento de ejecución dentro de la obra pero prácticamente toda la obra se está desarrollando entre el pulgar el índice y el dedo medio que está creando todos los barridos cuando yo hago por ejemplo este vamos a esta última parte aquí barrido me devuelvo el movimiento del del codo es importante porque tengo un control mayor lo mismo que pasaba con la púa o que sucede en la púa cuando es muy distinto cuando manejas la púa desde la muñeca a cuando manejas desde el codo y tienes un mayor control lo mismo está pasando aquí entonces volvemos entonces aquí volvemos aquí si tengo un manejo más tradicional utilizando el dedo el dedo anular dedillo otra vez perdón lo voy a dejar hasta ahí un momento donde hago este eso lo voy a dejar lo mismo va a pasar aquí lo mismo que les comentaba en este grupo de escalas aquí ya pasé a la siguiente cuerda manteniendo un arrastre mayor o sea, lo que hago es un mayor arrastre del dedo en la caída del dedillo es como decir un desliz hago un desliz pero no estoy ejecutando la cuerda simplemente estoy pasando de largo sobre ella y me está ayudando el movimiento redondo de la mano oye lo mismo pasear el dedo medio esta parte es muy interesante por el tipo de matiz que puedo lograr vamos a ver esa parte lenta esto que estoy haciendo es equivalente a las arcadas estoy siguiendo exactamente los acentos esta no está sonando porque la estoy tapando estoy usando un poco la técnica de la guitarra eléctrica como no tengo traste ahí tiende a usar la fuerza de la pulsación para que suele ser re en conjunto al rey que tengo aquí la fuerza de la pulsación para que suele ser re en conjunto al rey que tengo aquí etcétera etcétera seguimos hay otra parte de la obra este ya finalizando bueno quedo aquí ahí se usa el anular fíjense el movimiento que hago para fortalecer este carro octava para fortalecer este carro octava y tengo el final de la obra y tengo el final de la obra ahora el final de la obra esta es la parte de la obra y nos vamos a ver que nos vamos a ver vamos a ver vamos a ver la parte de la obra